6 de la tarde, lista para un té, pero a esta hora ya me voy por este té sin cafeína, este es té herbal de menta Se llama Sleepy Time Mint de Celestial Seasonings, tienen ositos en la caja y es de verdad de mis marcas favoritas Agua, taza y listo Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video, hoy es domingo 7 de agosto, ya son las 6 de la tarde Estoy súper llena, ya les cuento por qué, tomándome este té herbal de menta Y bueno, les voy a contar como todos los días donde grabo vlogs, todo lo que yo como o he comido en un día Me gusta hacerlo para mostrarles opciones, para compartir, acá esto es un poco como el detrás de cámaras del canal Donde compartimos lo que leo, lo que aprendo, lo que veo Y de pronto, si la información es útil para una persona, vale la pena completamente Entonces, hablando de información nueva y lo que veo esta mañana Ya que, como les he contado, estamos con visitantes Nos fuimos caminando como alrededor de la zona En teoría íbamos a ir a la librería Lerner, pero hoy es domingo, pero también es festivo Es como un feriado nacional en Colombia, entonces estaba cerrada Sin embargo, aproveché que íbamos como en grupo grande Porque yo les confieso que no en todas las calles me siento cómoda grabando Entonces hoy sí aproveché y les mostré un poquito También les muestro un poco lo que es, como hay una cosa los domingos en Bogotá que se llama ciclovía Y es en donde cierran calles principales Para que las personas puedan como hacer ejercicio y montar bicicleta Acá se me metió al ojo Entonces les voy a mostrar, mejor dicho, todo eso Hay como puestos de fruta Acá está eso Acá está eso Amén ¡Gracias! 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 Después de eso volví, hice mi primera comida del día, clásica, de siempre les voy a mostrar lo que fue eso y justo cuando estaba comiendo comenzó, no sé si me ven ahí con el saquito de Barcelona. Hoy fue el trofeo Joan Gamper, que es como la presentación oficial de la nueva temporada para Barcelona, presentan a los jugadores nuevos, al equipo. Entonces les voy a mostrar lo que fue mi primera comida del día y un poco, pues espero que disfruten los goles, un poco de los goles, lo que tomé mientras veía el partido. Ya va a ser la una de la tarde, lista para mi primera comida del día, clásico con aguacate, un poco de espinaca fresca, la voy a cocinar en mantequilla, tres huevos, vamos a ver, depende cómo salga, si medio o un aguacate. Y en el bowl más o menos una onza de queso de cabra, una onza de queso brie, este es espectacular. Y le pongo sal a la espinaca y una vez esté todo ya les muestro con qué más lo condimento. Cinco minutos después, eso es lo que más me gusta de este desayuno, aparte del sabor, lo rápido que es de hacer. Así quedaron los huevos con espinaca, les puse satar, terminé usando solo medio aguacate porque salió súper bueno y la pepa pequeña, la onza de queso brie, a ver que enfoque la onza de queso de cabra y ya saben, me encanta mezclarlo todo. La mejor forma de romper el ayuno para mí es este desayuno. Disfrutando los goles de Barcelona, ya está que se acaba el primer tiempo y me hice mi clásico termo de agua, hielo, vinagre y una pizca de sal. Después llegaron mis otros dos hermanos, Vero y David, salimos a almorzar y fuimos a un restaurante que no sé si solo hay en Bogotá, bueno se llama Carbón de Palo, es como un restaurante de parrilla, de asado. Y curiosamente la última vez que yo fui a ese restaurante fue, creo que tenía, no recuerdo si 9 o 10 años, pero ese día volvíamos de un viaje que hicimos en carro a Medellín y ese día estaba súper enferma, pero yo siempre me mareo en los carros desde pequeña, súper enferma, bla, bla, bla. El caso era que tenía hepatitis, hepatitis B. Entonces ese es mi recuerdo de ese restaurante, desde ahí como que de niña le cogí fobia y nunca volví y hoy pues 24 o 25 años después volví. Estuve muy rico, les voy a mostrar lo que fue esa comida. ¿Y ya sabes qué vas a pedir de Carbón? Águila Light. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¡Bienvenida! Bienvenida a Colombia. ¿Esto no es para sarmen? No, es para YouTube. ¡No, no, no, no! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Sigue con tu menú! Filé miñón, mira, punta de picaña, ¿no? ¡Iñom, miom, miom! Yo no sé qué pedí, papá, me van a tener que... ¡Qué descarte más o menos! Vinimos a almorzar a un restaurante, ya ahorita seguramente en el café. De la tarde les cuento mi historia con Carbón de Palo. La última vez que venía a Carbón de Palo tenía 10 años, literal este, llegaron Pedro y David. Pedimos un par de picadas para compartir, es como un restaurante de parrilla. Y esta es la limonada sin azúcar para mí. Tranquila, por aquí. Esta es como la clásica ensalada de restaurante de parrilla colombiana. Lechuga, un tipo de chinchurri o vinagreta por encima. Para mí, por favor. Acá llegaron las entradas, les voy mostrando. Estos son... ¡Muchas gracias! Juguos para el señor. Díganos. Pedimos de entrada... Yo estaré comiendo chinchulines o chinchullo. Y chicharrones. Y también pidieron papita criolla que eso sí, de pronto lo debí. ¿Qué digo le paso? Llegó el plato fuerte. Yo pedí un Baby Bip de 400 gramos. Realmente iba a pedir de 300 gramos. Pero la diferencia entre 300 y 400 gramos era de menos, como de 4 mil pesos. Menos de un dólar americano. Entonces, así sea que sobre y llevamos como que valía la pena. Vienen con acompañamiento, papa horneada y arepa. Yo la puse aparte y esto nunca lo había visto. ¡Ay, muchas gracias! Acá está perfecto bastante también. ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi cochilla! Gracias. ¿Alguien quiere salsa? ¿Y estos bananitos qué son? Bananitos de cremita... ¿Verdad? ¡Oh! ¡Ay, crema o algo! ¡Están pasando muchas veces! ¿Por qué te regalan? ¡Que pruebe, que pruebe, que pruebe caliente, que pruebe caliente! ¡Para no se mata! ¡Vale, suena! ¡Vale, la te la pones! Entonces comí chicharrón, chinchulines o chinchullo, dependiendo como le digan. Y me comí casi que los 400 gramos de baby beef. Entonces, de comida estoy hasta acá. No sé si vaya a comer algo más hoy. De pronto, en caso que sí, les muestro. También queda como... No sé si lo hemos hablado. A veces cuando uno come mucha carne, que queda como con ganas de siesta. Así me siento. Entonces, por ahora, me voy a tomar este té. Y ya les muestro si como algo más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.